Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Oigan, antes de comenzar este video, voy a mandar saludos a las personas que me mandaron captura a mi Instagram de que vieron el video anterior. Y esas personas que ganaron son... Saludos para August Butterfly Saludos para Miguelito-vera1 Saludos también para-mendoza-sandra Saludos también para Balin Gavi Saludos también para Valladares Janet Saludos también para Conimenda559 Saludos también para Leti-Cosme Saludos también para Tadeo-Rosas Y por último, saludos a Erika Sánchez9402 Saludos para ti hermosa Si ustedes quieren saludos en el siguiente video, por favor no olviden mandarme captura de que están suscritos a mi canal de YouTube Y tienen la campanita activada, me lo van a mandar aquí arribita que es Leo SandovalMua en Instagram y en Facebook Y en todas mis redes sociales estoy así para que me busquen y suscríbanse por favor Ok bellas y bellos, pues hoy vamos a comenzar este video que es un video que he pensado muchísimo en hacerlo o no hacerlo Porque es un video pues muy sensible para mí Se trata de Walter Este video, fíjense que yo lo grabé hace ya muchísimo tiempo, lo grabé hace como tres meses Es un video muy bonito, es un video pues con muchísimo amor Déjenme les cuento un poquito más de la historia tras este video Cuando Walter estaba enfermo en el hospital Fíjense que yo, yo traté de hacer todo, todo lo posible para que él tuviera pues su estadía ahí en el hospital Pues que fuera grata, no que fuera Ustedes saben como son los hospitales, los hospitales son muy deprimentes, son muy fríos, son muy feos Yo traté de hacer todo lo posible que estuvo en mis manos para que él estuviera tranquilo Para que estuviera feliz y estuviera con calma Así que Walter tiene dos amigos que él ama, que adora, que ellos viven en Dubai Esos amigos, uno de ellos es su mejor amigo que lo conoce por hace muchísimos años Y yo sabía lo importante que esto era para Walter Este chico que se llama Mac, sabía y yo sé lo importante que es para él Aunque no esté conmigo, yo sigo hablando como si estuviera aquí Walter Yo siempre supe lo importante que era su amigo Mac para él Y cuando Walter se enfermó la segunda vez Yo escuché a Walter hablando con él Lo escuché hablando porque lo extrañaba, que quería verlo Que le hacía falta que estuviera con él en Florida Y yo le dije a Mac, le dije, oye Mac, le dije, ¿sabes de qué? Le dije, me encantaría que vinieras, me encantaría que vinieras para que Walter te diera Te extraña mucho El amigo de Walter se llama Mac, él vivía en Denver Y él se movió para Dubai para trabajar para una aerolínea de aviones Que es la más grande del mundo me parece Es una aerolínea súper carísima Creo que se llama Emirates Pues esa compañía se lo llevó para Dubai Y Mac encontró un chavo por allá Y pues allá ya están de pareja Y están a punto de casarse en este mes, fíjense Yo sabía lo importante que Mac era para Walter Y lo que es para él Así que yo un día le dije a Mac, ¿sabes de qué? Necesito que vengas Necesito que vengas Walter quiere verte, quiere estar contigo Por favor, ¿qué es lo que podemos hacer? Y pues sin más ni menos El amigo de Walter dijo que sí Yo voy y voy y voy Pues bellas, Mac llegó Llegó al hospital y Walter no sabía Era una sorpresa que yo le hice a él Porque yo estaba tratando de hacer todo lo posible Lo que estaba en mis manos Para que él estuviera tranquilo, estuviera feliz Y yo sabía que si Mac iba a verlo Walter iba a estar súper, súper, súper feliz Así que pues Walter no se lo esperaba Este video de hecho ya lo tenía yo grabado Bellas y Bellos Pero el día que yo estaba editándolo en el hospital Porque yo estaba con Walter Es cuando se puso muy, muy mal Y pues el video se quedó ahí Se quedó ahí en el olvido, ¿no? Entonces pues mediante mis redes sociales Porque yo sé que es un video pues muy sensible Muy sensible especialmente para mí Yo les preguntaba a ustedes ¿Quieren verlo? Tampoco Walter no se mira de Macrado No se mira que digamos Guau, está ahí, ¿no? Está muy mal, no, no, no Walter se mira bien Pero sí era algo que yo estaba pensando en hacerlo O no hacerlo Y pues yo les pregunté a ustedes ¿Saben de qué? Mis bellas y mis bellos Pues tengo un video de Walter De una sorpresa muy bonita Que yo traté de hacerle cuando estaba conmigo Quieren verlo Pues sé que es un tema muy sensible para nosotros Especialmente para mí en este momento Este video yo no lo he visto otra vez Porque pues es muy duro para mí el verlo Muchísima gente piensa que ya estoy bien Que ya se me pasó No bellos Eso no se pasa No se pasa simplemente Estás tú obligado a seguir adelante Porque sigo vivo Sigo aquí Sigo Estoy vivo No me queda de otra O me muero O sigo viviendo Así que es un hecho constante para mí El seguir tratando de hacer cosas para ustedes Aquí especialmente aquí en YouTube Y No porque yo esté grabando videos O esté Un poco más activo en mis redes sociales Quiere decir que ya se me pasó Eso no se pasa Eso es un dolor que sigue ahí Yo creo que por eso de mi vida Por el resto de mi vida Seguiría hablando de Walter Y de lo que yo siento Pero esta Sorpresa que yo les tengo Se los voy a poner por acá Para que la vean Pero fue un video muy muy bonito Y espero que les guste de ellas Con mucho respeto Con muchísimo amor Para ustedes De parte de mí Y con muchísimo amor Y mucho cariño para Walter Espero que les guste Esa sorpresa que Pues que yo le hice a él Con todo el amor Y todo el cariño Tratando de Pues de que estuviera feliz Espero que les guste de ellas No sé si voy a ver Si veo Si veo el video ahorita con ustedes Pues ya Aquí dejaré Algunos Videitos Para que vean Pero Díganme que piensan por favor Y recuerden que si ustedes quieren Saludos en el siguiente video Por favor Mándenme captura a mi Instagram De que están suscritos A mi canal de YouTube Y tienen la campanita activada Ok Así que vamos a ver el video De Walter De su sorpresa Vamos Hola ¿Cómo están? Oigan Estoy súper cansado Soy cansadísimo Ay Yo creo que para que ya está En este video O cuando suba este video Ya saben lo que está pasando En mi vida Estoy súper cansado En este momento Voy a ir al aeropuerto A recoger A el amigo de Walter Que se llama Mac Y vino a verlo desde Dubai Pero Walter no sabe Así que pues pronto Van a ver la sorpresa Van a ver cuando Walter lo vea Y pues nada Chicas y chicos Espero que estén aquí conmigo Dándome todo su amor Y su cariño Porque lo necesito mucho Y dándome todo su apoyo Ok Así que espero que les guste La sorpresa Que le tengo a Walter Que uno de sus mejores amigos Vino desde Dubai Para verlo Así que vamos a ver ¿Verdad? 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 Would you like to see him If he was here If he was here Yeah, of course You miss him I miss you a lot Do you think I love you a lot Me More than anything Are you sure Yeah Come on doctor He's waiting for you Hi the doctor's here To see you Oh Doctor's here Come here baby Come here baby Shhh No don't cry Shhh Don't cry It's okay It's okay Because I love you I love you Shhh Why did you do this? Because I love you Shhh Hi No crying This is Patricia She made her way All the way from Dubai She's gonna keep you company She comforted me on the way Right We brought some flowers And we have some things For a foot massage And back massage Oh my god Hi Are you happy honey? All together All together All together I just saw it Mwah Thank you Did you eat anything? The doctor wants to see you Look who's here No Look who came Oh yes Because we both needed to be here Everyone's here now It's okay No more tears No more tears No more tears No more tears No we're both here We're both here I guess some strawberries Mmm Good hot What are you eating? What are you eating? What are you eating? Walmart 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 Juanito y Mac Mira Mira American cake American cake American cake Juanito la hizo Desde Argentina Y Nachi She's ready She's ready Y bueno Bellas y bellas Ya vimos el video Perdón Porque me puse También sentimental Ya traté de calmarme un ratito Traté de calmarme Un poquito más Porque pues Aún sigo Sigo igual Pero Más tranquilo Esto Esta sorpresa Quería yo compartirla con ustedes Porque es algo muy especial Es algo muy bonito Para que vean ustedes Que yo trate de hacer todo lo posible Lo que estuvo en mis manos Para que él estuviera feliz Para que estuviera tranquilo Pero aquí estoy Aquí estoy para ustedes Y ya me voy Antes de que me ponga a llorar más Los quiero mucho Les mando besotes y abrazosotas A cada uno de ustedes Que está por ahí Viéndome y apoyándome Gracias por tanto amor Tanto apoyo que me dan Y eso no tiene precio Los amo con todo el corazón Bye